Fernando Alférez, de nuevo en riesgo de ir a la cárcel. Fernando Alférez Barbosa no aprende la lección. Es como aquellos perros hueveros que aunque les quemen el hocico, hueveros se quedan. Y es que muy apenas libró la cárcel con una suspensión provisional en el juicio por violencia política contra la mujer en razón de género, interpuesto en su contra a raíz de una denuncia de Natsiele Rodríguez Calzada. Hoy se le ha iniciado un nuevo procedimiento también por violencia política contra la mujer en razón de género, debido a exabruptos que escupió hace días y por los cuales ayer fue presentada otra denuncia en su contra ante la autoridad correspondiente. Fernando Alférez, el incorregible, anda obnubilado, ha vuelto a las andadas y cambiado sus ya oxidadas dotes de gran orador por la agresión sin sentido y la ofensa estéril que anídenla cerradamente de aquellos que militan en Morena. Se ha contaminado y seguramente pagará las consecuencias. De nada le sirvió pedir disculpas en dos ocasiones, barrer la vía pública en plena feria de San Marcos o pagar la atención psicológica de su víctima. Hoy, su reincidencia lo pone otra vez en riesgo de pasar siete años en el cerezo para varones, aunque tenga fuero. Y no es el único caso. Aquí hagas el liso social y todos los malandros, ladrones de cuello blanco.